Otro día que no quiero decir Si ya lo dije todo Vuelta y media no puedo escribir Porque es una despedida Miro a todos pero solo estás vos Me da miedo olvidarte En un momento parece que sos El reflejo de tu vida Si tu cabeza está Buscando donde ir Tratando de escapar una noche Tal vez puedas venir Tal vez puedas venir Otros árboles que crecen Sin tu olor Y es de día y no sale más Más el sol Por hoy Y tus ojos Todos escaparon Como ayer Y sin vos Y sin vos Soy solo vos Si tu cabeza está Buscando donde ir Tratando de escapar Una noche Una noche Tal vez puedas venir Tal vez puedas venir Porque sin vos Porque sin vos Soy solo vos No 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 No